Vamos a enlazarnos con nuestro gran amigo Juan Rivera, que ya está en la línea telefónica. Juanito, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, hermano? Igual, bro. Gracias a Dios. Espero que todos se encuentren allá del compadre tranquilo. Qué bueno que el compa Edwin salió limpio del coronavirus, porque sí está bien cañón. A mi familia, a toda la familia de mi hermano mayor le dio, a Chiquita Lorenzo le dio, a la hija de Rosy le dio y a la familia Lupillo le dio. ¡Ah, su meche! Gracias, carnal. Bueno, pero el motivo de esta llamada, brother, pues primero, un gusto de saludarte. Gracias por aceptar la llamada. Pero vemos que andas bien contento, brother. Bien agradecido también con mi Padre Dios, porque te da esa bendición. Es una bendición poder ayudar también. Y el día de hoy, pues estás aquí con un motivo de invitar a la gente, de ponernos nuestra mano en el corazón y decir, va, vamos a apoyar, vamos a dar el todo por el todo y vamos a apoyar a esta criaturita, a Joseph. Una persona que, un niño más bien, que ahorita pues está luchando contra el cáncer. Platícanos más de todo esto que estás haciendo ya desde tiempo atrás, carnal. Mira, creo que fue el 20, el 17 de noviembre del año 2019 que andaba yo en Culiacán haciendo unas grabaciones para mi carnal Lupe. Andaba yo y a través de un estatus de WhatsApp vi un estatus que estaba en el mes para un niño, que necesitaba un trasplante de médula ósea. Entonces, de curiosidad, marqué y le dije qué onda, cómo podía aportar. Y pues me dieron, me dijeron que mandara lo que sea, mandé cajas de tequila de mi hermana Jenny para que la vendieran allá. Las vendieron a las dos semanas, les marco, oye, cuánto han recaudado, 200 mil pesos, cuánto ocupan, un millón. Para cuándo lo ocupan, para el 10 de enero. Esto ya era el 26 de noviembre. Lo ocupaban en un mes, en cinco semanas. Entonces, me movilicé, estaba la Feria Ganadera, allí en Culiacán, estaba el Palenque y todo el rollo. Entonces, le marqué a mi carnal Lupe, le dije, carnal, hay que hacer este rollo. Me dijo, le atoro. Entonces, le pedí a la Feria Ganadera, a la gente del Teatro del Pueblo, que me prestaran todas las instalaciones. Y también se pusieron, invité a artistas de ahí locales de Culiacán, muy queridos ahí, los Dinámicos Juniors, los Caneros Juniors, los Buitres de Culiacán, varios artistas se juntaron. Hicimos el evento el 2 de diciembre, ese mismo día recaudamos el millón de pesos. Ahora, este niño ha estado teniendo cáncer desde los cuatro años. Nueve años peleando contra el cáncer del pobre morro, pero bien alivianado. Entonces, bien contentos, se fueron a Querétaro a prepararse para la operación. Resulta ser que cuando están allá, el donador se enferma y ya no puede donar la médula. Entonces, estaban buscando otro donador, encuentran otro donador. En abril le vuelven a encontrar cáncer al niño, por lo cual ya no puede hacerse el trasplante. De julio a noviembre, los 800 mil pesos que todavía tenían ahí guardados, se fueron en el mantenimiento de la médula. Entonces, ya no había lana. Hicimos una campaña publicitaria en México. Gracias a Dios, el hospital Teletón dijo, nosotros operamos al niño. El 23 de diciembre de este año pasado, lo operaron. El niño tiene dificultades, le empieza a traer líquido a los pulmones, le empieza a fallar los riñones y el hígado, y nos dice que necesita otro trasplante. El hospital va a poner todos los servicios, pero nosotros tenemos que poner al donador y la médula allá. Eso cuesta 20 mil bolas. Entonces, yo le dije a la señora y le prometí al niño que iba a estar con él en esta batalla hasta verlo bueno y sano para que cuando cumpla 30 años podamos ir a cotorrear él y yo porque tengo fe en Dios de que se va a lograr esto. Entonces, mientras planeaba esto, fui a comerme unas hamburguesas. Cuando estaba en el drive-thru de la hamburguesería, me pongo a leer un letrero que tenía en la ventanilla. Resulta que una muchacha que tenía trabajando ahí 18 años falleció dando a luz a su hija. Esto fue hace 12 días, el lunes pasado, antepasado. Entonces, les dejé mi número de teléfono. Le dije, por favor, díganle a la familia que se comuniquen conmigo. Se comunicó conmigo. Le pregunté a mi hermanita Rosy que si a través de la fundación de Jenny podíamos ayudar a esta mujer. Como la fundación de Jenny es dedicada a madres solteras, sí se le puede ayudar. Entonces, la fundación de mi hermana va a pagar todos los gastos funerarios. Ya se necesita un poquito del dolor de cabeza o depresión a la familia de cómo van a enterrar a la muchacha. Entonces, pero la muchacha era madre soltera, deja atrás cuatro hijos, uno de 18, una de 15, una de 11 y esta niña de 12 días. Entonces, la abuelita las va a cuidar y pues tú tienes hijos y sabes que es costoso criar a los hijos. La comida, la escuela, la ropa, todos los gastos diarios. Entonces, le pedí apoyo acá a unas cuantas empresas. Le pedí apoyo a mi familia para hacer un autolavado flash hermes. Siempre siguiendo los códigos del coronavirus, del CDC, para que así no corra riesgo nadie. Entonces, este domingo de nueve de la mañana a las tres de la tarde aquí en mi negocio en Corona, California, vamos a hacer el autolavado y la hermes. Mi carnal Lupe se va a subir al techo del negocio con sus músicos y va a cantar mientras estamos lavando los carros y todo este rollo. Hay mucha gente que nos ha preguntado, oye, ¿y cómo podemos donar o aportar? Abrimos, nosotros jamás habíamos abierto un GoFundMe y abrimos un GoFundMe en conjunto para los dos. La meta es 40 mil bolas, 20 mil dólares para Joseph y 20 mil dólares para los niños para que tengan ahí una reservita, un colchoncito, porque ya tiene el dolor encima la familia. No ocupan el estrés de no tener para comprar comida. Entonces, estamos queriendo hacer esta labor con el afán de que la gente se toque el corazón y nos ayude. Y yo sé, como estábamos hablando tú y yo ahorita fuera del aire, no todo mundo tiene para dar ahorita. Y de eso, eso se entiende carnal. ¿Por qué? Porque todo mundo tiene gasto. Correcto. Pero, principalmente, las oraciones hacia Dios llegan muy lejos, carnal. Mucho logran. Amén. Eso es uno. Y dos, si no tienen ustedes, o la gente que nos está escuchando, o los radioescuchas, o quien sea, para aportar con el simple repost, con el simple que hagan público, esta historia funciona. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted no puede donar un dólar hoy, pero la publicación que usted haga le puede llegar a 10 personas. De esas 10 personas, a lo mejor 3 sí pueden aportar. Es correcto. Y así, poco a poco, llegamos a la meta. Estamos hablando, mi amigo, mi amiga, con Juan Rivera, que está, ahora sí que, poniendo todo el ejemplo. Este es un ejemplo también para muchos artistas, carnal, ¿ok? Para muchas empresas, que hay que ayudar sin mirar a quién. Fíjate, él se comprometió hasta ver al niño bien, ya estable, ayudar, darle con todo. Entonces, Juanito, pues, quiero que sepas también, carnal, que estamos contigo, y la gente de Austin también. Vamos a ayudarte en lo que se pueda. Vamos a, ahora sí que, a compartir esta historia que ya está también en nuestras redes sociales. Así que, vamos a invitar a toda la raza, y a todos los que quieran donar, también, Juanito. ¿Cómo lo podemos hacer, carnal? Mira, bueno, a través de mis redes, ahí está toda la información. Ahí también le pedí a las mamás que compartieran un poco la historia, para que vean directamente de las madres. Para que vean, ah, intentamos algo. La historia de ellas. Bien, yo les voy a hacer a ustedes llegar el GoFundMe y el Flyer. Y que nos ayuden ahí con publicar esto, y a ver a quién puede ayudarnos. Recuerden, yo, como les estaba diciendo, compa, tengo un hijo de 13 años, yo. Yo no sé qué haría yo si mi hijo estuviera así. Mi mamá perdió a su hija en un accidente de avión, a mi hermana Jenny, y yo vi el dolor de madre. Lo sigo viendo hasta el día de hoy. Entonces, queremos, de alguna manera u otra, aliviar no se puede, pero minimizar las presiones que viene con todo esto, sí queremos. Porque, mira, con esto del cover, hoy está sano y en 10 días ya no está. Exacto. Esto nos puede pasar a cualquier persona, bro. Ahorita ocupamos de todo mundo, ocupamos apoyarnos unos a los otros, porque la neta, está difícil la situación. Mi hermano Juan, gracias, carnalito, por tu tiempo. Y una vez más, gracias por todo esto que estás haciendo por nuestro amigo Joseph, y también por la señora mamá, bueno, la señora que falleció y dejó a estas criaturitas. Carnal, que Dios te siga bendiciendo a ti y a tu familia. Y una vez más, gracias por todo lo que estás haciendo, brother, ¿ok? Igual, carnal, gracias por el espacio, el espacio de ustedes vale oro, porque llegan a miles y a miles y a miles de personas que nos escuchan, ojalá, y si no es en esta ocasión, sea para la otra cuando vean, ah, este ocupa mi ayuda, tal vez el día de mañana ocuparé la ayuda yo. Entonces, hay que unirnos y trabajar en esto juntos, carnal. Correcto, gracias, amigo Juanito, cuídate mucho, Juan Rivera, en la línea telefónica.